hola mundo de leos leyes de lan bueno lo más esperado que estaban esperando el sorteo del skin me enredé la lengua pero bueno vamos a dejar ese puto error ahí para que se rían porque esta parte va a ser muy aburrida bueno como ustedes no se han acostumbrado ya es mi primer sorteo en lol entonces les enseñaré aquí está el nombre de todos los participantes son 23 y aquí tengo la página de sorteo aquí simplemente anoto todos los nombres a tan solo darle un clic ahí votará el primer número el primer número quede ese es el canal tan fácil y sencillo como eso pero para que ustedes corroboren vamos a ponerlo aquí lento para que se encuentran que están participando y esto no es falso ok entonces así que se aguantan esta mierda vamos con el primer participante es otra cosa disculpe que no sepas pronunciar sus nombres del nick tranquilo el mío tampoco se puede pronunciar pareciera que me diera escroto bueno así que de esta manera disculpa de antemano continuemos sin tanto dilatación empezando el crowlen pio a país sentinela es el primer participante porque está el primero así que no tiene nada que ver vamos con el segundo es desde 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 bueno no sé pronunciarlo el de latinoamérica sur el único y ven que pido apay ya que ha pedido a catarina luna de sangre vamos con alex diabólico no mentira alex 666 ahí está mirete y pidió apay ok bajemos aquí está camila que ha pedido a irelia vamos con sony sonicos 07 que ha pedido apay sentinela vamos con ansun que pido apay sentinela aquí está aquí está vamos con sony cx 07 casi apareció el nombre de arriba piba bain vamos con alev blossom que ha pedido apay sentinela vamos con el número 11 sale 61 de piba bain vamos con nishoku que pidió apay y también esto no esto son comentarios demás a rosemary rosemary chan pidió la miss arruina dije sentinela pero bueno El Sucio Dan, que me ha pedido a Pai Chese Pizza, que me ha pedido también a Vaine Welcome Time, bienvenidos con tiempo En inglés, Viva Pai Luego seguimos con S.J. Mon Vaine, perdón Ya me estoy en rato la lengua Emil Profile Viva Irelia, ahí está Aquí está, mire, ya, pausa en el video Ahora avancemos con el 19 TKO Bax Ha pedido a Irelia Continuemos XDetroit45, Viva Pai Está participando también Exterminator M7 Está viendo John Inglis Vaine A ver, continuemos Vamos con G2S Harley Vaine O sea, que pilló a Vaine Y está el último participante Dinosaur que pilló a Pai Y bueno, son 23 Ahí confirmaron Vamos a agrandar aquí la página Bueno, mire, esto es fácil Apenas de aquí El primer nombre que vote Ese es el ganador Bueno, así que suerte a todos Y bueno Que gane el ganador Empezamos Hijo de la Ganó el número 17 El CJ Mon Bueno, bro CJ Mon El número 17 Con Vaine Aquí está El resultado Mírenlo Mírenlo Ahí está Bueno Bueno Has ganado Así que Justo ahora Voy a agregarte Con una cuenta En la cual troleo Vamos a agregarte aquí Porque necesito Hablar contigo El privado Te pediré el Whatsapp Por cierto Tengo que durar un día Agregado Para poder enviarle el regalo Y bueno Quiero tomarle fotos A eso también Y que tú me envíes la foto Cuando lo recibas Para hacer otro video O sea Para complementar Este Así que bueno Empecemos Primero voy a anotar Tu nombre Y vamos aquí Ay carajo Tanto el que no era Dice que no existe El carajo A ver Vamos por aquí A YouTube Bueno Esta parte la adelantaré Mientras busco Tampoco va a parar el video Así que bueno La adelantaré Lo que da más risa De todo Esta parte la adelanté Porque En serio No me había dado cuenta Del error De que estaba La palabra Pero bueno Igual la quiero dejar Para que se ríe Y yo ir matándome La cabeza Y ratificando Cuál era el nombre Ay no Aquí está C.J. Moon Es que yo si soy bien Tonto Ya Disculpen Disculpen Rianchere fue el rato Que ha quitado La face Porque participó Para ganarse La face Oh my god Oh my god Ay no Terrible Igual lo va a dar Bueno Tiene que aceptar La solicitud Y como le dije Tiene que pasar 24 horas de añadido Para poderle enviar El regalo Entonces ya saben Este video Va a ser publicado No sé Mañana Hoy Pues mejor dicho Entonces Bueno Gracias por participar Y tranquilo Inviten más personas Que luego Haremos otros eventos Tal vez no sean Skins Sean Cajas sorpresas De campeones Cualquier cosa Se me ocurrirá Así que bueno Gracias a ustedes Ya saben Ahí está el ganador Ya le envié La solicitud Así que bueno Aceptar por favor Ahí está Felicidades Ganaste tu Vayne Sentinela De todas maneras Ratifiquemos Si era Sentinela Listo Si Vayne Sentinela Bueno Chicos Dale like Por favor Que eso me ayuda Y bueno Chao Adiós